Bueno, un gusto y una gran alegría estar compartiendo esta novena en honor a Santa Rosa, sentirnos iglesias hermanas, querer devolverle la visita que nos hizo Santa Rosa también allá en julio cuando estábamos de novena a la pura y limpia, a la Itatí. Qué lindo encontrarnos y ver tanta devoción y tanto amor a la Virgen. Nos llamaba la atención cómo la gente se persignaba, se paraba delante de la Virgen, sacaba fotos, le tiraban pétalos de rosa. Qué lindo ver el amor a la Madre que nos renueva en nuestra fe. Por eso venimos con grupos de peregrinos también de la Virgen. Queremos hacernos peregrinos con la Virgen. Estamos buscando ser una iglesia más misionera, una iglesia en salida. También decimos ahora una iglesia más sinodal, que haga participar a todos, una iglesia comunión. Y encontramos en la Virgen esta ayuda. Por eso nos hace bien venir, encontrarnos también acá para celebrar con ustedes y renovar esta fe. Queremos descubrir en la Virgen también una señal, un signo que nos anima en nuestra fe. En vivir lo central de nuestra fe, que es lo que le preguntan a Jesús, qué es lo más importante. Cuál es el mandamiento más importante. Qué es lo más importante que tenemos que hacer nosotros también que vivimos llenos de obligaciones, de ocupaciones. Qué es lo que más nos mueve para hacer cosas. Algunos van a decir la plata, ¿no? Pero sabemos, la gente, muchos creen que al mundo lo mueve el dinero. El mundo se mueve por la plata para algunos. Nosotros creemos, hoy veníamos recordando lo que le dijeron a la madre Teresa de Calcuta, que se dedicaba justamente ella a recoger y a ayudar a los enfermos de la calle, a ayudar a morir casi a las personas. Un trabajo difícil hacía. Le dijo un periodista, yo no haría esto ni por un millón de dólares. Y ella le dijo, y yo tampoco, le dijo, ¿no? Porque la plata puede mover a muchas personas a hacer cosas, y por ahí lo hace esclavo. Nos queremos mover por el amor, queremos aprender de la Virgen qué le movía a María, ¿no? Siempre nos sorprende de ella ese sí grandote que le dijo adiós. Ella, si queremos ver cómo cumplir este mandamiento, lo central es el amor, el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Que van juntos, ¿eh? Jesús no dice muchas cosas nuevas acá, sino que lo nuevo es que junta el mandamiento del amor a Dios al prójimo, ¿no? ¿Cómo amar a Dios? La Virgen le dijo sí, ¿eh? Le puso toda su vida. Pero Dios sabemos que no nos pide nada, ¿eh? Dios nos pide que nos amemos, casi. Por eso Jesús va a decir después, yo les dejo un mandamiento nuevo. Nos va a simplificar todavía estos dos mandamientos, va a decir, amense unos a otros como yo los he amado. Casi ya no nos pide más el amor a Dios, ¿eh? Sino que nos amemos entre nosotros. Pero sabemos que entre nosotros no podemos amarnos si no amamos a Dios, ¿eh? Primero. Si no nos sentimos amados por Dios, ¿eh? Dios nos primoreó, dice el Papa, ¿no? Nos amó primero, nos ganó de mano, ¿eh? Por eso Dios nos da la capacidad de amar porque Él nos ama a nosotros. Y por eso el mandamiento del amor es fácil de cumplir cuando sentimos que el amor de Dios está en nosotros, ¿eh? Como hizo la Virgen, ella sentía que el Señor puso en mí su mirada, me miró con amor, miró con bondad mi pequeñez, ¿eh? Se sentía amada por Dios y entonces podía amar a los hermanos y les salía como naturalmente. Porque sabemos que el mandamiento del amor no puede ser justamente un mandamiento. Nadie puede obligar a otro a amar, ¿eh? Un juez no puede obligar a una madre o a un padre que ame a su hijo. A lo sumo le puede obligar que le pase la cuota alimentaria. Pero no, el amor es algo que se comunica gratis, que se da, ¿eh? Si nos sentimos amados, vamos a ser capaces de amar. Por eso queremos aprender de la Virgen a sentir que el amor de Dios está en nosotros, ¿eh? Y podemos decirle sí a Dios como ella, ¿eh? No un sí así como, bueno, está bien, sino implicar nuestra vida. Porque el amor es eso cuando nos implicamos nosotros, ¿no? Comprometemos nuestra vida como hizo la Virgen, comprometió todo su proyecto, su tiempo, se puso al servicio de los hermanos y sigue siendo signo del amor de Dios para nosotros. Por eso decimos que ella es la llena de gracia, la pura y limpia, la que está llena de Dios, llena del amor de Dios y por eso comunica amor también a los hermanos y por eso ella vive el mandamiento del amor. Y es lo que queremos hacer nosotros, aprender de ella, sentirnos llenos también de gracia, porque eso somos nosotros por el bautismo, también estamos llenos de gracia, y queremos dejar que el amor también pase por nosotros. Si recibimos amor responsablemente vamos a saber dar amor. El que recibe amor y no es amado es como un... y no sabe amar es como alguien malcriado, alguien como que no es digno de recibir el amor. Por eso cuanto amamos a los demás, más recibimos el amor de Dios. Ojalá que podamos entonces aprender de la Virgen, de Santa Rosa también, ella que se entregó su vida en el amor de Dios, lo mostró en el amor justamente a los más pobres y necesitados. Queremos saber si amamos a Dios, tenemos que preguntarnos cuánto amamos a los hermanos, porque no hay otra forma de amar a Dios, más que amarnos entre nosotros. Dios no nos pide nada casi, nos pide que nos amemos entre nosotros, que vivamos el amor, nos pide casi que nos dejemos amar como la Virgen, que se dejó amar, se sintió que pudo entregar su vida a Dios. Dios en las cosas pequeñas, en esto no hizo nada extraordinario en cierta manera a la Virgen, más que en ser madre y dar amor a su Hijo Jesús. Hoy que rezamos por la familia, justamente queremos aprender en las familias, donde más se siente, donde se aprende a amar y donde a veces también se siente por eso el desamor, las heridas que causa el desamor. Y por eso queremos pedir perdón, queremos dejarnos sanar y curar, porque la familia vive de esa experiencia de aprender a amarnos, a perdonarnos, a querernos, y somos capaces también de amar más allá de nuestra familia, como hizo la Virgen en esa Sagrada Familia de Nazaret. Que ella nos haga experimentar el amor de Dios, ojalá nosotros podamos decir esto siempre, mi alma se llena de gozo, porque Dios miró con bondad mi pequeñez, que nos sintamos mirados con bondad por Dios, para poder sentir la alegría de ser amados. Lo contrario es ser huérfano, es andar por el mundo mendigando amor, nunca nos va a llenar el amor puramente humano, nunca nos llena del todo, nunca nos hace sentir felices, sino sentir que el amor de Dios está en nosotros, y con la fuerza de ese amor, podemos amar a los hermanos, poder cumplir este mandamiento, los más grandes mandamientos, los principales mandamientos que nos deja Jesús.